La familia Agustino Recoleta, en el marco de su 434 cumpleaños, hizo una testimonial renovación de sus votos y los laicos Agustino Recoletos también proclaman en público sus promesas, viviéndose un día de especial fraternidad. En Madrid, España, el prior general de la Orden, Fray Miguel Ángel Hernández, celebró en el monasterio de Santa Isabel de las Agustinas Recoletas este Día de la Orden en el marco de la clausura del cuarto centenario del primer capítulo general de los Agustinos Recoletos. En el noviciado de los Agustinos Recoletos en Monte Agudo, Navarra, la fraternidad seglar y las misioneras Agustinas Recoletas vivieron una jornada de alegría que incluyó una eucaristía presidida por el prior de la comunidad Fray Francisco Javier Jiménez. En Roma, el Agustino Recoleto, Fray Fabián Martín, miembro del Consejo General y coordinador de las acciones de pastoral vocacional en la Orden, aprovechó esta jornada para enviar un videomensaje de felicitación recordando que la llamada del espíritu se mantiene viva para vivir el carisma agustino con un espíritu recoleto. Esta celebración se replicó en otros lugares como Guaraciaba Donorte en Ceará, Brasil, en Lomas de Casablanca en Querétaro, México, en San Pío X, México, donde la celebración tuvo un carácter más parroquial. A ella acudieron religiosos procedentes de la ciudad, incluidos el nuevo obispo auxiliar de la Ciudad de México, Monseñor Francisco Javier Acero, junto con el vicario de la provincia de San Nicolás de Tolentino de los Agustinos Recoletos en México, Fray Martín Luengo. El pasado mes de noviembre se celebró en Granada, España, el Congreso de Escuelas Católicas denominado Inspiradores de Encuentros, en el que participaron como congresistas los miembros del equipo de titularidad de la provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos, coincidiendo con directivos de la provincia Agustinos Recoleta de Santo Tomás. En este congreso se habló sobre la importancia del encuentro verdadero, la gratuidad, la pasión, el silencio y la responsabilidad de los maestros para conectar con sus alumnos. Además se reflexionó sobre la fe, el servicio a través de su diálogo y acerca del uso de la tecnología en la educación. En el encuentro se celebró una eucaristía presidida por Monseñor José María Gil Tamayo, Arzobispo Cuadjutor de Granada. Cabe señalar que con este evento se inspiró y animó a los educadores a ser profesores vitamina. Se destacó además la necesidad de fomentar la consistencia en las organizaciones y de desarrollar la capacidad de evolucionar, así como la importancia de educar personas comprometidas, solidarias, que transformen el mundo. La tarde del 17 de diciembre en el Vaticano tuvo lugar el tradicional concierto de Navidad que en su trigésima edición estuvo dedicado a las víctimas de la guerra en Ucrania. El Papa al recibir a los artistas recordó la necesidad de gastar nuestras energías espirituales e intelectuales por la paz. El talento de los artistas es un don y una responsabilidad de la que hay que ser conscientes y estar agradecidos. Lo dijo el Papa al recibir a los artistas y participantes en el concierto de Navidad y que a diferencia de los años anteriores será retransmitido el primero de enero y no el 24 de diciembre, vigilia de Navidad. Además lo recabado con las entradas del concierto será destinado a la ayuda de las víctimas de la guerra en Ucrania. La paz, aseguró el Santo Padre, es la síntesis de todas las cosas buenas que podemos desear y por ella vale la pena gastar lo mejor de nuestras energías materiales, intelectuales y espirituales. También dirigió un llamado a los presentes para que puedan ser artesanos de la paz. La paz, lo sabemos, se construye día a día. Es un deseo que acompaña y motiva nuestra vida cotidiana. El pasado 18 de diciembre se celebró el Día del Migrante. Por ello, desde Arcores Internacional se hizo un balance de algunos de los proyectos que se encargan de apoyar en Costa Rica, la campaña Somos Hermanos, lanzada por el proyecto Calle Esperanza de Arcores, ha ayudado a más de 450 migrantes que buscaban cruzar la frontera norte de Costa Rica para llegar a Nicaragua y continuar hasta Estados Unidos. Y la asistencia que se ha aportado a los migrantes ha sido en forma de transporte, comida y escucha. En México, la Casa del Migrante nació en el año 2019 en el estado norteño de Chihuahua, impulsada por la arquidiócesis del lugar. Actualmente la familia Agustina Recoleta la atiende en los antiguos salones de la parroquia Agustina de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Ahí llegan migrantes, familias y menores no acompañados, así como personas solas que quieren cumplir el sueño americano. Los voluntarios les ofrecen una ducha, comida, consuelo y se les proporciona asistencia espiritual. Por su parte, Arcores Argentina desarrolla en Buenos Aires el Centro Parroquial de Ayuda al Inmigrante con el programa Emprendedores con Impacto. Arcores Colombia y la Uni Agustiniana de Bogotá colaboran en un proyecto de atención integral a migrantes venezolanos coordinado por los misioneros de San Carlos y con financiamiento externo del Global Solidarity Fund. En Venezuela, del 4 al 11 de diciembre, el corazón de la Beata María de San José, fundadora de la congregación de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, peregrinó desde los teques a Caracas para encontrarse con los venezolanos. La Madre María de San José, la primera beata venezolana, fundó dicha congregación para compartir dos deseos que guardaba en su propio corazón, su entrega por los pobres y su amor por la Eucaristía. Este corazón fue extraído en el año 2014 de su cuerpo incorrupto y desde entonces permanece en veneración en un relicario. Ahora, después de casi una década, el corazón ha dejado por unos días su capilla en la casa fundacional de la congregación en los teques para peregrinar hasta Caracas y bajo el lema al encuentro de su pueblo, el corazón real de la Beata María de San José ha visitado varios colegios y parroquias de la demarcación atendidos por los Agustinos Recoletos. La reliquia ha recorrido diferentes puntos del arquidiócesis de Caracas para que todos los devotos pudieran estar cerca de la beata y encomendarle sus intenciones y una de las paradas de la peregrinación fue en el santuario Nuestra Señora de la Candelaria. Allí se dio un encuentro entre la religiosa que fundó 38 casas, entre hospitales, asilos y colegios y el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Es un homenaje como quiere ser para que así difundamos mucho más que también tenemos santos en medio de nosotros, afirmó sobre este encuentro el Cardenal Baltasar Porras.